Breves informativas nacionales Autoridades del Gabinete Económico de Honduras se reunieron con una delegación del Fondo Monetario Internacional para evaluar el comportamiento de la economía y revisar el programa económico aprobado en julio de este 2019. La reunión, que fue privada y se celebró en la sede del Banco Central en Tegucigalpa, fue confirmada por la ministra de Finanza Rocío Távora y el Gabinete Económico, sin precisar más detaches. Fusiles caídos Al menos 67 policías tigres que se alzaron en una huelga de fusiles caídos han sido sugeridos por la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales Didapol para que sean cancelados de sus funciones, según la información de 85 miembros de la Dirección de Servicios Especiales de la Policía Nacional Tigres que se sometieron a audiencia de descargo tras la huelga de fusiles caídos en julio de este año. La Didapol recomendó a la Secretaría de Seguridad la cancelación de 67 elementos. El Gobierno de la República manifestó, aunque el presidente Porfirio Lobo Sosa goza de conformidad con la Ley Protección Especial, está dispuesto a aumentar la seguridad para garantizar la vida del exmandatario. De conformidad con la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, el ciudadano Porfirio Lobo Sosa, en su calidad de expresidente, actualmente cuenta con todo un aparato de seguridad por parte del Estado para su protección personal. No obstante a lo anterior, el Gobierno de la República, sin mayor conocimiento de las versiones que le preocupan, manifiesta la plena voluntad de hacer las modificaciones o arreglos en sus medidas de seguridad si fuesen necesarias. Con ese único propósito, se le está invitando por otro medio para que envíe a su representante a sostener una reunión con la autoridad responsable para su protección. Un total de 50 detenciones, 100 requerimientos fiscales, 22 allanamientos, 60 inspecciones, es lo dejado en la Operación Hormiga en su onceava etapa en el municipio de Talanga, Francisco Morazán. Asimismo, una docena de secuestros de documentos, siete decomisos de armas, 9.218 lempiras incautados, siete jornadas preventivas y 384 personas capacitadas. Breves informativas nacionales.